Música 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 ¡Urte! ¡Abrete, Boca! ¡Hay quien! ¡Encállate! ¡Abre, Boca! ¡Vale! ¡Abre, Boca! ¡A! 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 ¡Abre, Boca! ¡Abrete, Boca! ¡Vuelta! ¡Abrete, Boca! ¡Vile Araújo! ¡Velta, V givencino! ¡Viva, llega! ¡Viva! ¡Viva, Draquez! ¡Viva! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dos, caribata! ¡Colera! 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 ¡Buen! ¡Colera! ¡Hay que poner toda la selva de la boca, solía! ¡Eseo! ¡Fuente Munguía! ¡Fuente Munguía y de Felipe Menas Еще! ¡Fuente Munguía! ¡Fuente Munguía yopia! ¡Meñato! ¡Meñato! ¡Siu! ¡No! 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 ¡Meñato! ¡Meñato! ¡Fetidio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rito! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!